Nosotros nos dimos cuenta que nos faltaba plata y bueno, tuvimos que poner cámaras en una aplicación de un celular. Con otro celular pusimos cámaras y nos dimos cuenta que era nuestro vecino el que nos sacaba plata. Primero nos sacó 800, después 3.000 y después 10.000 pesos. ¿En qué tiempo? Y todo en un mes. En un mes. En el plazo de un mes entró 3 o 4 veces enseguida y nos sacó toda la plata que teníamos. La última vez los 10.000 pesos. La última vez los 10.000 pesos y el viernes pasado que volvió a entrar 400 pesos. Nosotros salimos el viernes por la tarde y volvimos después de la medianoche. Y bueno, él seguramente se dio cuenta que no había nadie y entró. Él nos tenía los pasos marcados porque cuando salíamos él entraba. Era en el rato que no había nadie, entraba por atrás y bueno, forzaba la puerta, todo y nos sacaba las cosas. Me revoltijeaba toda la pieza. El primero ordenaba, pero después no. Terminó dejando el lío por todos lados, que nos dimos cuenta. ¿Cuándo realizaron la denuncia? El sábado a la mañana, porque Jorge salió el viernes cerca, parte del sábado, cerca de las 2 de la mañana, pero no se la tomaron a la denuncia porque tenía que ser sí o sí a la mañana temprano. ¿Posteriormente se concretó un allanamiento aquí cerca de tu casa? Sí, el lunes por ahí a las 2 y media de la tarde le hicieron el allanamiento y secuestraron la ropa, que era la que él tenía puesta y bueno, está detenido hasta ahora. Hasta ahora está detenido. ¿Qué dijo esta persona? ¿Ustedes supieron si habló con la policía? ¿Si declaró? Bueno, la policía nos dijo nosotros que él declaró que entró dos veces solamente a robarse la plata y que se la gastaba en el casino. Él buscaba plata, porque acá nosotros no es que tenemos muchas cosas de lujo, pero las que tenemos había computadora, había dividirte, cosas así no se llevaban. Él buscaba plata para irse al casino, otra cosa no buscaba. ¿Por dónde ingresó las veces que robó aquí? Por el patio, por el patio, ingresaba o por la ventana o por la puerta. Me forzaba siempre la ventana o la puerta. ¿Cuáles fueron esas primeras sensaciones al ver a través de la aplicación que era una persona que ustedes conocían? Y nos daba impotencia, bronca, porque es un vecino que conocemos de hace muchos años y bueno, te daba ganas de matarlo. Digo la verdad, yo lo vi el sábado al mediodía y te da ganas de matarlo, pero bueno, ¿qué querés hacer? Le hay que dejar todo en manos de la justicia, porque uno no puede hacer nada. Si no, nos ensuciamos nosotros. Nosotros con la familia de él tenemos buena relación. Es obvio que todo va a cambiar. Sí, el hola y el chau va a estar siempre, pero no va a ser lo mismo que la relación que teníamos antes. La familia es muy buena, pero bueno, con el bueno de que sea la familia no hacemos nada, porque la plata que nos robó nadie nos va a devolver. Nosotros sospechamos de cualquiera menos de un vecino, porque acá vienen mis amigas, vive mi papá, entra y sale gente continuamente. Y bueno, teníamos que poner a alguien, alguna cámara, algo para saber quién era el que nos robaba. ¿Y cómo surge la idea de esta aplicación? ¿Tuvieron contacto con alguien? ¿Preguntaron? ¿Ustedes fueron o estuvieron investigando? Sí, a Jorge le dieron la idea de esa aplicación del celular. Y bueno, fue en el trabajo, así que cuando llegó en casa la instaló y dio resultado. Se procedió a la detención de Gustavo Quiquinto en un hecho en el cual le había sustraído una suma de dinero a un vecino, había ingresado al domicilio. Y este vecino, quien ya había sufrido, venía notando la sustracción de distintas sumas de dinero, había colocado un dispositivo para filmar y bueno, pudo corroborar que se trataba de su vecino, quien estaba sustrayendo dinero. Por este motivo fue detenido Gustavo Quiquinto y imputado por los delitos de violación de domicilio y robo. ¡Gracias!